Bueno, aquí estamos con el canal de ayudas sociales, se llama este canal en YouTube. Estamos viendo aquí una casita, una casita de puras láminas de zinc. Acá está el río, en la mera orilla del río, exactamente. Un fuego hecho de tierra. Ollas vacías, no hay comida. ¿Cuántos niños hay aquí, amiga? Son siete. Siete niños tiene esta familia. Van para la escuela este año, ¿verdad? Sí. Ya. Amiga, ¿cuál es su nombre? Cándida Mendoza. Cándida Mendoza. ¿Cómo ha estado, Cándida? Mal, porque no tiene trabajo. Se puede decir, va que no está bien, porque en las condiciones que vengo a encontrar acá todos sus niños. Unos niños descalzos, con gran necesidad. ¿Cómo se llama la niña grande? Melixia Carolina. Esta es tipo también inteligente, fíjense. Pues este video lo van a ver muchos amigos ahí en Estados Unidos. Que ellos se toman la molestia a veces y la buena voluntad de decir voy a ayudar a esta familia. Amiga, ¿tiene usted algún número de teléfono para que, si alguien tiene la intención de ayudarla, usted me diera su teléfono? Aquí, a través del canal. ¿Cuál teléfono tenemos, hija? Dígamelo usted. 33-82. Espérenme, primero el área es 504. De ahí, ¿el número de ustedes? 33-82-07-39. ¿33? 82-07-39. B, sí, 39. Repítamelo otra vez, pero más despacio. 33-82-07-39. Este, van para la escuela, ¿cuántos van para la escuela este año? 6. ¿6 niños? Sí. Me decía, su esposo que ha estado sin trabajo, ¿verdad amiga? Sí, no tiene trabajo. ¿Ustedes se vinieron hace cuánto por aquí para la borda? 7 meses. ¿No había dinero para pagar el cuarto ahí donde estaban viviendo? Más bien debemos un mes. Pero, pues, el dueño del cuarto tiene que entender que no hay. Y yo creo que con este montón de niños sería ya el tipo que les cobre. Y es un pecado, pues, lo que está haciendo, cobrándoles, sabiendo las condiciones de ustedes. Cierto. Sería un pecado. ¿Le gustaría a usted que le ayudaran los compatriotas que están en los Estados Unidos? Sí, no se puede. ¿Qué más le gustaría en la vida a usted? ¿Tener una casita? Es bueno tener una casita, más o menos. Y que le ayuden con comida, ¿verdad? Porque... Cadecen de mucha... De mucha necesidad también de la canasta básica. ¿Qué va a preparar ahorita, amiga, en esa olla? Pues, mire, ahorita voy a cocinar una lebrita de arroz. Ya no se hagan ni pescados en los ríos, ¿verdad? No, nada. En el río ya el pescado, ya no hay porque la gente le ha echado veneno de tanta hambre, entonces matan a toda la especie. Todos. Todos los pescaditos. ¿Y esta pequeña cómo se llama? Carmen. ¿Ya comiste, Carmen? ¿Ya comiste? Miren lo que me encanta de los niños, que ellos son bien alegres. Todos son bien alegres. ¿Y este trigueño cómo se llama? Ángel Alberto. ¿Cómo? Ángel Alberto. Ángel Alberto. ¿Vas a la escuela, Ángel? Sí, sí. ¿Te gustaría que te mandaran ahí para comprar tus cuadernos y tu mochilita? Sí. ¿Y vos, Marina? Decímelo a la gente, ¿aquí qué necesitas? Necesito cuadernos y lápices y tintos y borradores. Y comida también. Comida también, porque no hay comida para todos estos niños. Son siete, me decía, ¿verdad? Sí. Por ahorita tengo siete, pero por todos. ¿Ocho niños? Amiga, anteriormente el gobierno no le ha venido a dar respuesta a usted. ¿La ha venido a visitar acá? Nada. Más bien, yo fui una vez ante el alcalde y no, nada me dio. ¿Qué le dijo el señor alcalde de acá, de esta zona? Pues no lo miré, se me escondió. ¿Se le escondió? Sí. Pero fíjese que cuando viene la política, él va a venir a pedirle el voto a usted aquí. Sí, sí. Van a venir a pedirle el voto, van a venir a abarazarla, a estos malvados. Y esto es lo que a nosotros nos llena de odio. Tanta pobreza que hay. Si la gente se viene a meter aquí a estas zonas por necesidad. Por eso lo hace la gente meterse aquí, porque no hay un trabajo donde usted pueda traer el pan para estos niños. Y realmente este canal, para eso fue hecho, para gestionarles, ayudas a ustedes, las personas necesitadas. Entonces, nosotros vamos a gestionarle ahí. Ayudas para usted y los niños. De repente, pues, consigamos ahí cuadernos, mochila para aquí, para la Trigueña y los otros muchachos. Y comida también, canastas, canastas familiares. Conseguimos nosotros a veces también y venimos a dejarlas. Este, mándenle un mensaje al señor presidente de Honduras. Bueno, yo quiero que me ayuden a hacer mi casita, porque no tengo la casa, se me moja y se moja todo lo que tengo. ¿Se le moja todo? Sí. Miremos allá que está abierto, allá arriba la casita está abierta, tiene bastantes agujeros, goteras por todos lados. ¿Y cómo le hace para dormir con tantos niños, amiga? Pues, cuando pasa, ahí está pandos, cuando viene el agua. Está con nailos. Con nailos, se tapa ahí. El tapa los hoyos con nailos. No, si es que ahí se mira todo, pues, y de eso está todo clarito, pues, que su casita está hecha de puras laminitas. Y lo que más dolor nos da son este montón de niños, que tiene que ver la manera de cómo les da de comer todos los días. Entonces, usted le manda un mensaje directo al presidente, don Juan Orlando Hernández, que le ayude con una casita, amiga. Sí, que me ayude a hacer mi casa tan siquiera, porque no tengo donde vivir, que trabaja todo. Que le mande un bono también para este montón de niños. Que le mande, porque él no tiene, y él no tiene trabajo también, mi compañero. ¿El jefe de la familia está sin trabajo? Sí. ¿Ni trabajos al día se haya, ni de cargar piedra ahora se haya en este...? Nada, así hay. ¿No tiene una pelea en la piedra? ¿Me esquina en la piedra estos bárbaros? Y son los mismos de la municipalidad que mezquinan las piedras de los ríos ahora. Efectivamente. Bueno, yo espero que la gente nos apoye con estas familias que viven en los bordos de los ríos. Y esta es una familia especial, miren. Señores de Estados Unidos, de España, de cualquier parte del mundo. Si quieren apoyar a esta familia, escríbanos a la página. Ahí está el número también en la página para que escriban y nos puedan ayudar con esta humilde familia que sí necesita pues una mano, una mano amiga. ¿Cómo te llamas vos, rubia? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, mi amor? Lili Yanira. ¿Lili? Lili Yanira. ¿Y usted? ¿Ya vas a la escuela? Sí. ¿Cuántos años tenés? Siete. ¿Y tenés zapatos, fíjate a la escuela? ¿Ah? ¿Tenés zapatos? No. ¿No tenés zapatos? No. ¿Te gustaría zapatos? Sí. Bueno, pues ahí están los que está a la vista, no quieren anteojos y los niños de los bordos de los ríos necesitan ayuda. La gente se está yendo en las caravanas. ¿Nunca ha pensado, amiga, en la caravana usted? No. ¿Cómo me voy a ir con estos niños así? Porque la tengo aquí. ¿A que se mueran de hambre en el camino? Sí. Más bien se fue el grande y estoy preocupada porque no me ha llamado él. Y yo le llamo y solo timbra y se corta la llamada. Este, ¿cuánto hace que salió él? Hace tres días. Ah, fue en la caravana que salió ahorita. Sí. Pues, no, de repente como todos van ahí juntos, cuando hayan la manera de comunicarse la van a llamar. Sí. Y ojalá que Dios le cuide el muchacho que se fue en la caravana porque no hay, tal vez, este, hay una oportunidad mejor para él allá. Bueno, ahí está el video. Así que escríbanos a la página. Aquí está, mire, este montón de muchachitos necesitan una mano suya. Hay de aquellos que critican la página, pero aquí estamos para servir, para ayudar a la familia de escasos recursos. Mire, una olla sin alimento. Un montón de niños llenos de necesidad. Bueno. Repitamos su número por si hay alguien que la quiera llamar a usted. Vaya Morena. 33. 504. 33. 82. Sí. 07. 39. Ok, ¿y ese número lo maneja su mamá? Sí. Perfecto. Bueno, ahí está. Pues si quiere mandar útiles escolares para ellos, quiere mandarles para que compren una buena provisión, pues será bienvenida esa provisión y Dios se lo va a multiplicar a usted allá en los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias.